El abridor de entre líneas lo dedicamos a Bobby Witt Jr. ¿Conocen a ustedes un bateador más caliente actualmente en la MLB? Desde el Juego de las Estrellas de 15-12. Tres hits en cada uno de los cuatro desafíos diputados. Algo que ocurre por primera vez desde el Juego de las Estrellas de acuerdo a Sarah Langs. Pareciera que el derbi de Honrores no le hizo daño. Lo perdió por un honrón ante tío Oscar Hernández que también ha dado honrones en días consecutivos. Y más bien pareciera que el derbi de cuadrangulares les hizo bien a ambos. Pero según Sarah Langs es el primer bateador que da tres hits en cuatro juegos consecutivos después del encuentro de las Estrellas. No es casual que Kansas City ha ganado esos cuatro desafíos y se ha acercado al primer lugar de su división que ocupan los guardianes de Cleveland. La línea general de 15-12, 800 de promedio, dos dobles, un triple, dos honrones, siete anotadas, seis impulsadas. Y para ponerle la guinda al pastel, Salvador Pérez dijo, algún día le daré la cinta de capitán. ¿Quién puede ser el bateador más importante en la historia de esta franquicia? ¿Alguien más caliente que Bobby Witt Jr.? El versus de hoy es entre dos miembros dominicanos del Salón de la Fama. El pasado domingo, Adrián Beltré se convirtió en el quinto jugador de esa nacionalidad en ser exaltado a Cooperstown. Hoy revisamos frente a frente las carreras de David Ortiz y de Vladimir Guerrero Padre. En cantidad de turnos, más de 8.000. En carreras anotadas, un poco mejor Ortiz. En total de hits, un poco más. Guerrero Padre. Y ahí está la tabla comparativa. En cuadrangulares, 541 del Big Papi, 449 de Vladimir Guerrero Jr. En carreras impulsadas, también un poco mejor Ortiz. En bases robadas, aquí este departamento es para Vladimir Guerrero Jr. Era parte de su juego, no el de Ortiz, con 181. Y en los promedios, empate técnico en OBP. 380 por 379, con un mejor averaje de bateo para Vladimir Guerrero Padre. Y los demás departamentos, también con una gran paridad incluso en el World. 55.3 Ortiz, 59.5 de Guerrero Padre, que también contribuía en el aspecto defensivo. Y era un buen jardinero derecho con un poderoso brazo. Ortiz, Guerrero Padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!